Para penaltis, ¿no? Sí, bueno, contento porque una vez más he podido ayudar al equipo en ese sentido y la verdad que el equipo, pues bueno, hicimos un partido serio, yo creo, pero a raíz de eso, pues bueno, sí, contento de poder ayudar y de poder seguir puntuando y que es lo importante después de, pues, un campo difícil y tampoco las teníamos todas con nosotros en ese sentido porque también, pues, ya sabemos, pues, las últimas salidas fuera de casa también estamos teniendo muchas adversidades, ¿no? Estamos, nos está tocando a variar los partidos de tomar la contracorriente en el sentido, pues, no por poner excusas, pero somos ya cuatro penaltis en tres partidos como visitantes y, pues, pues, hemos sacado cinco puntos y yo creo que es valioso e importante. ¿Qué les decías a tus compañeros a oído que le ibas a parar, le tendrías al rechace? ¿Qué crees? O sea, secreto sumario, ¿no? No, le decía que, pues, que tenía más o menos una idea por dónde podía ir el penalti y que iría a ese lado al rechace porque, claro, pues, si lo tira al otro lado, pues, no, si lo tirara a ese lado, pues, lo podría parar y al final, pues, no hizo falta tampoco porque la puede bloquear, así que contento. Pero paraste como un incómodo, ¿no? Tienes la impresión como que el nuevo rechace lo cogiste, ¿no? Bueno, pues, creo que es en situaciones, ¿no? Al final, pues, el penalti tampoco va muy ajustado, ¿no? Pero, sinceramente, esos penaltis también a veces te mueven problemas porque se te puede meter por debajo del sobaco o se puede, te puede pasar tú de frenada, ¿no? Al final, nunca controlas que el penalti vaya en esa zona tan intermedia del lado, ¿no? Y sí que es verdad, pues, que igual el penalti no va lo mejor tirado, pero, bueno, al final, pues, tampoco me voy a quitar méritos, ¿no? Adivino al lado y tengo la fortuna de pararlo, de ayudar al equipo y de poder sacar un punto en Tenerife que tampoco, pues, tampoco fue uno de nuestros mejores partidos, pero ante eso el equipo se está sabiendo reponer y un partido que perfectamente podíamos dar el perdido y hemos sacado un punto, llevábamos día de jornada sin conocer la derrota, que yo creo que son números muy importantes y no son fáciles de conseguir y sabiendo también que hemos jugado fuera de casa en campos difíciles, como puede ser el Cádiz, como puede ser la Gran Vareda, como puede ser el otro día en Tenerife y que estamos sacando los partidos adelante. O sea, que habéis conseguido, os estás comentando ahora, habéis conseguido mucho valor al punto precedente porque creo que habéis conseguido desde que no fue un buen partido, el buen o no buen partido, fue consecuencial de las bajas o tenéis algún tipo de explicación para lo que os sucedió en Tenerife? Bueno, las bajas siempre son importantes, ¿no? Al final, pues, gente que no, que estaba viniendo jugando, pues, se queda afuera, ¿no? Y entonces, pues, tienen que dar gente de duda que, pues, les faltaba un poquito de ritmo, esa pequeña confianza y de todas maneras, ante todo eso, yo creo que el equipo, los primeros minutos de Tenerife, creo que fueron muy buenos, ¿no? La gente apenas no se notó, ¿no? Sí que es verdad, pues que luego, con el transcurso de la primera parte, tuvimos un par de imprecisiones que igual ellos aprovecharon para meterse en el partido y de ahí, pues, un par de ocasiones que tuvieron, ¿no? Y luego, vamos a ver, pues, a ver, pues, a ver, pues, a ver.